¡Muchas gracias por la confirmación, nene! ¡Ya estoy ansioso por recibir mi octavo balón de oro! ¡Son grosos, Fran Fútbol! ¡Chao! ¡No me digas que los de Fran Fútbol te van a dar otro cacharro de estos! ¡Si ya no tenemos dónde meterlos! ¿Y qué quieres que haga, amor? ¡Si todos los futbolistas del mundo quisieran tener por lo menos uno! ¡Pues que se lo den a otro! ¡Aquí ya no hay espacio para ni un premio más! ¡Hasta la Copa del Mundo o la Copa América te trajiste! ¡No tenés llenadera! ¿Qué puedo hacer, Anto? ¡Si a nadie le dan más premios en el mundo que a mí! ¡Pues si vos no resolvés el problema con tanto trofeo, yo me voy a encargar de hacerlo! ¡Te lo advierto! ¡Solo lo fea! ¡La pobre tenía el mismo problema con el armario! ¡No le caben ya tantos zapatos y tantos bolsos nuevos! ¡Ah! ¡Aquí voy a resolver el problema de mis trofeos! ¡Ni un pedo, nini! Seguro se tomó muy a la ligera mis palabras, como siempre. ¡Ya verá! ¿Diga? Hola, soy reciente. Disculpa por molestarte en vacaciones. Soy yo, Anto, la mujer del Mesías. ¡Hostia! ¡No me digas que el pulgando te mandó a hablar conmigo para pedirme perdón por haberse robado la Copa del Mundo! ¡Ja! ¡Qué cobarde! ¡No tuvo las agallas para hacerlo él mismo! ¡No! ¡Se resiente! ¡No es para eso! Entonces, ¿para pedirme que le deje de llamar por viento? ¡No! ¿Para que ya no me burle de que es un pecho frío? ¡No! ¿Para que le devuelva las gafas que me prestó? ¡Dile que ya las perdí! ¡Que las olvidé! ¡No! ¡Se resiente! ¡No! ¡Yo lo que quiero es pedirte un consejo! ¿Un consejo a mí? ¿Eh? Bueno, soy un hombre muy sabio. Supongo que es algo normal. ¡Claro! ¡Dime! ¿Vos qué haces con todos los premios que tenés en tu casa? Eres la única persona que conozco que tené tantísimos premios como mi marido, ¿viste? Sí, pero el problema es que ya no caben en la casa y ahora ya tiene hasta la Copa del Mundo. Y pues, es muy complicado guardarlos todos, ¿sabes? ¡Joder! ¿Que el Mesías no sabe qué hacer con la Copa del Mundo? Pues, por mí que la agarre y se la mete en el... En el baño. Sí, en el baño. ¿En el baño? ¡Claro, Anto! Es el mejor lugar para guardar mis trofeos. ¡Trofeos! Yo hice un estante hermoso en mi baño y así, cada mañana que tengo que hacer mis necesidades, al mismo tiempo me motivo al ver lo increíblemente guapo que se ve mi reflejo en el espejo y lo increíblemente buenazo que soy para el fútbol con todos los trofeos que tengo. ¡Claro! ¡Claro! ¡No se arrepentirán! ¡Buenísimo, Che! Eso es un taposa reciente. Gracias por el tip. ¿Unas horas más tarde? ¿Eh? ¡Oh! ¡No sé qué tenía ese choripán que comí que... ¿Qué? ¿Una sala de trofeos en el baño? ¿Mi Copa del Mundo en el baño? ¿A quién se le ocurrió? ¡Uh! Creo que fue una sorpresa más grande de lo que esperaba. Después me agradecí, ese amor. Ahora concentrata en lo tuyo. ¡La ricosta de la... ¡Prrr!